Independence Community College Kansas los invita al Festival de Teatro William Inch a celebrarse a cabo los días 22 al 25 de mayo. Nuestro invitado de honor lo será Octavio Solís, escritor de varias obras de teatro que tratan de las experiencias latinas que incluyen Mother Row and Now Out Oregon Shakespeare, entre otras. También trabajó como asesor cultural de la aclamada película Coco. Estaremos exhibiendo además varias escenas de sus obras y libros. En diversas localidades de la comunidad de Independence Kansas se estarán realizando varias obras teatrales. Boletos disponibles en www.inkcenter.org. Gracias por ver el video.